Chicas, mi amor, hubieses pensado antes de cometer ese error, esta vez se terminó. Se va a ubicar en el Rincón Azul el retador de Wally Wally Chú, Entre Ríos, Jonathan Picante Parada. ¡Vamos, muchachos! ¡Con las palmas, palmas, palmas! ¡Con las palmas, palmas, palmas! ¡Pumpa! ¡Vamos! En el Rincón Rojo, el actual campeón sudamericano, representante de la Fundación Deportes de Río Cuarto, e ídolo de esta ciudad, ¡Adrián Junior Sasso! ¡Vamos! 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 compadre de la noche, está previsto a 10 rounds. Será árbitro el señor Hernán Guajardo. Jurado compuesto por los señores Fernando Caruncho, Carlos Villegas y Fabián Dayelo. Médico de turno, la doctora Elena Bonías. Supervisor, el señor Enrique Ferrero, designado por la Federación Argentina de Box. Serán 10 rounds en categoría Super Welter y estará en juego el título sudamericano. En el rincón azul, con un peso de 69 kilogramos, 6-9. 9 peleas ganadas, una de ellas por la vía rápida, 3 perdidas, sin empates. Número 12 del ranking argentino Super Welter de la ciudad de Wallywaychú, provincia de Entre Ríos, Jonathan Picante, parada. Y en el rincón rojo, con un peso de 69 kilos, 600, 6-9, 600. 21 combates ganados, 12 de ellos por knockout, 3 perdidos, sin empates. Actual número 1 del ranking argentino de la divisional. Actual campeón sudamericano Super Welter de esta ciudad, de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, Adrián Junior Saso. ¡Ale! ¡Ale! ¡Abre ese área, amiga! ¡Lavante cruzando! ¡Ah! ¡Ale! Me ha disparado mismo no sé cuantas veces Iba de mil ocienda a tu silencio de pie Porque su lado es que la fuego de la muerte Porque su llano llego a la presión de mi ser Puedo olvidar que a mi también tiene su nombre El rato se da mal haciendo la canción Cuando descubro que es lejos de su norte Al sur le encuentro disparando en mi renglón De cada paso destino De la deriva el tirón La luz que aprieta el cartillo De mi voz Segundos afuera, primer round Atento, 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 encapadito ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No estás con otro y me da rabia, yo lo soporto, cuando te abraza yo lo puedo evitar. Es una cachetada, cada caricia que le das me mata, si le sonríes una carcajada, suena en mi pecho explotando mi corazón. Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engaña, cuando lo abrazas mi cabeza estalla y estoy más lejos, lejos de ti que de puto. Estoy muriendo porque lo dejes, porque lo olvides y me desees como a nadie jamás. Y me traicionan los pensamientos, cuando quisiera tener un hueso y ocupar su lugar. Es una cachetada, cada caricia que le das me mata, si le sonríes una carcajada, suena en mi pecho explotando mi corazón. Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engaña, cuando lo abrazas mi cabeza estalla, y estoy más lejos, lejos de ti que de puto. Es una cachetada, cada caricia que le das me mata, si le sonríes una carcajada, suena en mi pecho explotando mi corazón. Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engaña, cuando lo abrazas mi cabeza estalla. Fallo oficial del combate. Ganador por knockout técnico en el comienzo del segundo round, reteniendo el título sudamericano Super Welter de la ciudad de Río Cuarto, ¡Adrián Junior Saso! ¡Adrián Junior Saso! ¡Adrián Junior Saso! ¡Adrián Junior Saso! ¡Gracias! ¡Gracias! Has hecho una fortaleza de tu ciudad, edificaste un récord notable, invicto y lo que viene ahora es nuevas experiencias, lo que tanto estabas buscando, la posibilidad internacional, pero seguramente se cierra una etapa aquí en Río Cuarto. Bueno Sergio, primero antes que todo un aplauso a todos ustedes, la verdad que hoy por hoy en la situación en la que encontramos en el país y venir a comprar una entrada y acercarse, aparte de verme a mí, de no dejar caer el boxeo en la ciudad, sabemos que tenemos mucha potencia, muchísima potencia en la ciudad y no hay que dejarlo caer y yo creo que los fundamentos para no dejar caer el boxeo es que toda esta gente siempre viene a comprar la entrada y viene a alentarnos a cada uno. Este es un proyecto que lo tiene a Adrián Saso, a Carlo Merino, a punto de dar el salto internacional en la cúspide boxística, pero es un proyecto, un programa que también tiene bases, hoy Rosales, hoy Ollier, hace poco Dalma Alaniz. Sí, la verdad que sí, venimos creciendo muchísimo, como equipo también, porque Río Cuarto en lo boxístico tiene que ser un equipo, venimos creciendo y por lo que tenemos, gracias a Dios, un promotor que puede venir a hacer estos tipos de eventos en la ciudad, entonces nosotros crecemos. Adrián, saliste con una gran determinación, sabías que no podías dejar dudas en esto que probablemente sea tu último combate por un tiempo extenso aquí en la ciudad. Sí, bueno, habría que preguntarle al hombre que anda ahí de bigotito si ya nos toca irnos afuera, es lo que queremos, todo este equipo que está acompañándome, es lo que realmente trabaja día a día conmigo, yo soy un agradecido con ellos, así que la verdad que no tengo más palabra que decir que gracias por haberme apoyado en toda mi carrera acá en la ciudad y bueno, ahora es momento de soñar en grande. Y la mejor manera de meterle presión a ese hombre de bigotito, como decías vos, es con una actuación contundente, sólida, con una excelente preparación boxística y física permanentemente en cada una de tus presentaciones. Tal cual, tal cual, y eso se lo debo a todo mi equipo de trabajo, que realmente verlos acá no los quiero mirar a la cara porque me emociono mucho, pero bueno, son gente que todos los días me espera a las 7 de la mañana en el gimnasio del Centro 11, Melvi que llego sin sacar un turno y me tiene que hacer magia para atenderme, mi papá que bueno, que de muy chiquito me puso los guantes de los 5 años y hasta el día de hoy tengo el orgullo de poner tenerlo a mi lado y espero tenerlo por mucho tiempo más. Los sueños son para trabajarlos, para edificarlos, para construirlos y estás muy cerca de comenzar a darle forma a ese sueño que seguramente acuñás desde los 5 años, como vos decías. Sí, tal cual, hoy por hoy tengo un gran motivo, que son mi dos nene, Abel, Fran, mi mujer, que bueno, que me vienen acompañando con esta locura hace varios años, así que bueno, ya es momento de soñar en grande, espero que se dé, yo les prometo como ciudadanos de Río Cuarto, no defraudarlos, representar el país y la ciudad y dejarlo lo más alto posible. Gracias Adrián, felicitaciones campeón. Muchísimas gracias, muchas gracias. 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 Me viste ir, no podías llegar, que se me alineó sin lugar, no podía salir más. Pedí para ti, me vi llorar, las gritos en medio del bar, nunca te he dicho la verdad. Un aplorado de mi amada, tu perfume que se me impregnaba, las canciones que siempre cantaba, nos dejaron ahora sin palabras. Quiero decirte las cosas, quiero pero ya no puedo, las sensaciones que brotan, que quedaron en mi cuerpo, no voy a quedarme rota, hasta que digas lo siento, prefiero besar tu boca, por si es el último beso. Bailando en un mismo lugar, sentir en nuestros cuerpos vibrar, hoy me pregunto, gracias a todos por venir, por acompañar otra gran noche de boxeo. Gracias. 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 Gracias.